El trabajo de Edson Auber en el receso le fue muy beneficioso. Ante Garcilaso, no arrancó de titular, pero cuando ingresó su aporte fue importante para obtener la victoria. Estoy contento porque el equipo ganó más que todo. Creo que me tocó entrar, entré gracias a Dios bien. Espero seguir repitiendo esas actuaciones y lo más importante, como digo, que el equipo gane y siga a su mano. Sin embargo, es consciente que aún no llega a su máximo nivel. He dejado de jugar bastante tiempo. Gracias a Dios creo que lo estoy recuperando. Poco a poco, partido a partido, creo que voy a estar mejor. Y espero seguir trabajando de la misma manera y ayudar al equipo. Para llegar a este 100%, ¿cuánto te faltaría si hablamos de esa manera? No sé, como te digo, necesito más partidos, partidos completos para poder agarrar ritmo. Eso ya se verá con mi trabajo y con la edición de profe. Muy por el contrario, se tiene que mejorar, ya que al dominó se le vienen duras jornadas. Complicado. Como ustedes han visto en la tabla, creo que todos estamos peleando algo. Ningún partido va a ser fácil. Sabemos a lo que nos espera, por eso estamos trabajando muy bien. Como te digo, analizamos partido a partido. Ahora nos toca a Auris. Después de Auris pensaremos seguramente en alianza. Ahora hay que ir paso a paso a ver lo que tenemos que hacer allá en Chiclayo para sacar un buen resultado. Y desde ya, Aubert calienta el duelo pendiente ante los blanquiazules. ¿Jugar contra el alianza tendrá algo de especial eso? Sí, seguramente que sí. Pero lo que importa en este momento, creo que es el momento de Melgari. Y ojalá, como te digo, primero hay que pensar en Auris.